en el ministerio. Yo le pedí que me acompañara y bueno, él está aquí también con nosotros. Bueno, Diego Huertas, bienvenido. De verdad que para nosotros es un placer que más y más personas se nos unan a la causa. Elkin está acá, Zapata. Les puede contar un poquitico más de la organización La Casa del Alfarero. Bueno, Elkin, bienvenido para que les dé un sumario rápido de lo que significa La Casa y cuál es la obra que se hace allá, porque cuando tú dices estamos levantando muchachos de la calle y es gratis, tú sabes, uno dice yo primero que todo, yo soy consciente de que es gratis porque yo tuve un sobrino allá que fue recogido de las calles, ya literalmente pidiendo limosna. Sé que Elkin no pide un peso y ahorita nos estaba contando cómo financieramente ellos se endeudan cada vez más. O sea, Elkin, bienvenido, les da un sumario a los muchachos. Muy buenas tardes. Primero, muy grato ver el nombre de Samuel Zapata, así se llama mi hijo. ¡Aww! Y increíble, pero un pequeño detalle de esos, inmediatamente crea un lazo afectivo, porque es el nombre mío. Primero, agradecerle a Diego y a Samuel su presencia, a Juan Ángel, que Juan Ángel ya lleva asistiendo varios días, y a Yorita como siempre. Esto se trata de una comunidad terapéutica. Yo estuve siendo habitante de calle varios años. ¿Ustedes son colombianos? Sí, correcto. Yo nací en Colombia también, yo nací en Barranquilla, aunque me crié en Venezuela, pero yo nací en Barranquilla. Bueno, ok. Yo estuve en Bogotá. En Bogotá hay un sitio muy famoso que se llama El Cartucho. Yo viví allá un año. Luego regresé a Villavicencio y aquí viví en un basurero como tres años. Fue una condición muy complicada porque yo empecé a consumir droga a los 24, 25 años. O sea, yo tenía ya siete semestres de ingeniería química en la nacional, estudié psicología, trabajaba en la rama judicial. O sea, se supone que ya tenía una estructura académica, mental, psicológica formada, pero increíblemente llegué a esta situación. Hoy estamos a qué? 20. Hoy estoy cumpliendo 22 años, un mes, 14 días sobrios. Wow. Eso es el 6 de septiembre del 2000. Tomé la correcta decisión de salir de ese basurero y no volver a consumir jamás. Hasta el día de hoy lo he logrado. Nunca jamás volví a consumir ni una gota de alcohol, ni un gramo de droga, ni cero, ni masato, ni nada que fermente, ni guarapo, nada, nada, absolutamente, ni jugo de mora. El jugo de mora me lo tomo hecho de una, pero después de una hora, eso ya fermentó y tiene su boqué. O sea, soy exageradamente sobrio. Pero desde el primer día, aún llegando a una fundación, en una situación paupérrima, pesaba 40 kilos con tuberculosis, tenía una mano perdida, toda torcida, sin dientes, oliendo a mierda. Mal, mal. Aún en ese estado, empecé a ayudar a otros. Porque cuando me interné, como a la hora un muchacho se iba ahí y le pedí una terapiada, porque yo le dije, ¿cómo se va a ir si yo estoy entrando, hermano? Deme ejemplo. Increíble, me metí en el cuento terapéutico, porque había hecho procesos muy largos, cristianos, y nunca pude. La parte terapéutica sí me sirvió. Y como que se despertó otra vez toda esa, la parte académica, lo que yo era antes, más la psicología, más el proceso, más todos los procesos que había hecho, de los procesos cristianos, tomé muchísimas cosas que había aprendido, porque el hecho de que yo no hubiera cambiado, no quiere decir que no hubiera aprendido. Aprendí qué me tocó, qué no me tocó, qué me sirvió. Que me daba risa. Entonces, cogí como lo que me sirvió. Y a los pocos meses, tres, cuatro meses, me salí sin recursos, no tenía ni ropa. Y monté la casa al alfarero, como un sitio donde lo fundamental fuera la dignidad de la persona que llega a rehabilitarse. Y eso que empezó como una locura, como una irresponsabilidad. Hoy es una de las instituciones del país que más adictos de calle cambia. Yo creo que es de las que más reconocimientos tiene. Ayer, precisamente, ayer me condecoraron en el Congreso de la República. Ya la segunda vez, me han condecorado por Tola, me gané Titanes Caracol. Fui invitado a Harvard, fue cuando conocí a Gloria, gracias a esa invitación a Harvard, a hablar sobre mi experiencia y la metodología que manejamos. Es exitosa, definitivamente. Pero increíblemente, con tanto reconocimiento y tanto logro, en nuestra ciudad hacemos la labor con limosna. Es muy difícil, porque en 22 años, nunca, nunca jamás, he cobrado por mi labor. Por ahí, de cada 100 personas, por ahí una familia, de vez en cuando, apoyan con algo. Gloria es testigo de eso. Gloria, cuando el sobrino estaba interno, me parece que una nos mandó 100 dólares, o algo así. Pero, fue algo ocasional, algo puntual, una colaboración. No hay nunca una contraprestación mensual, porque, al contrario, los terapeutas, los exijo que suelten al muchacho, porque, desde mi posición, yo creo que, el peor obstáculo que tiene un adicto para cambiar, es su familia. Porque la familia, por amor, se vuelven alcahuetas. Y mientras uno tenga un tonto, que le esté dando plata, comida, pasaje, dormida, uno no cambia. Y, realmente, bajo lo que hemos aprendido, tenemos razón. Por eso, no cobro a ninguna familia. Pero, no porque no haya necesidad, sino que necesitamos, esa libertad, de poder trabajar con el beneficiario. Además, es otra forma de cuidarnos. Aquí, al que se quiera ir, le abro la puerta y le saco las maletas. Aquí la gente tiene que, mostrar disposición, y tener carácter, pero si yo cobrara un millón de pesos, por cada uno, o cinco millones, y se me va a ir, ¿yo qué haría? Yo lo invito a cine, lo invito a comer pollo, le doy besos, lo concierto, que me dan cinco millones. Pero, como no cobro, eso me da autoridad moral, de que, el cobro, no es económico, sino en cambio. O actúan bien, y demuestran cambio, y tienen disposición, o hasta luego, hermano. Porque, la adicción es un problema, complicado. Y no nos vamos a dejar manipular, por personas emocionales. Bueno, Elkin, se llama, La Casa del Alfarero, porque, en uno de los centros cristianos, que estuve, era el sueño, de un pastor, tener su propia organización, porque es que, el alfarero, es aquel, que moldea del barro, cosas nuevas, y útiles. Y cuando, un adicto, me gusta trabajar, es con habitante de calle, cuando un habitante de calle, llega a esa puerta, llegan realmente, hechos barro, destruidos, mal, sucios. Y pues, la idea es, que ustedes saben, quién es el mejor alfarero. La idea es, que esta sea, la casa de él, y que él haga, su obra, a través de esta institución. por eso, yo creo, que el mejor nombre, y que podíamos haber escogido, es la casa de él, que es la casa del alfarero. Bueno, Samuel, vamos a poner la, la alabanza, y vamos a empezar la charla, porque Samuel, tiene ahorita, un grupo, dentro de contados, minutos, ¿verdad? voy a compartir, entonces, la alabanza, voy a tratar de ponerla a la mitad, porque, ya nos hemos tomado, mucho tiempo, en presentación. ¿Escuchan bien ahí todos? Señora. Señora. Lejos de casa, me encontré, sin saber a dónde ir, y nada llenó mi corazón, nada ensasió mi interior, convénceme, de mi error, ayúdame, a volver a ti, Vuelvo a casa, vuelvo a casa, a la casa de mi padre, que me ama y me llama, me llamas por mi nombre, aunque conoces mi pasado, aún así me aceptas, y tú y gozo, y tú y gozo. En mi mayor dolor, Mis ojos hacia ti, con brazos abiertos, tú esperaste, tú esperaste por mí. Me abrazas con tu perdón, rodeado estoy por tu amor. Vuelvo a casa, vuelvo a casa, a la casa de mi Padre que me ama y me llama. Llamas por mi nombre, aunque conoces mi pasado, aún así me aceptas y tu Hijo soy. Gracias Padre amado, y tu Hijo soy. Tú tienes la última palabra, y tu Hijo soy. Y tu palabra es amor. Perdido estaba, y tu amor encontró. De muerte, la vida, me llamas, me llamas. Al fin estar en tu casa, se alegró tu corazón. Me has vestido de tu amor. Perdido estaba, y tu amor me encontró. De muerte, la vida, me llamas, me llamas. Están en tu casa, se alegró tu corazón. El deseo de tu amor. Oh 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 Vuelvo a casa Vuelvo a casa Vuelvo a casa A la casa de mi padre Que la madre me llama Me llamas por mi nombre Aunque conoces mi pasado Aún así me aceptas Y tu hijo soy Y tu hijo soy Solo él no pudo hacer Y tu hijo soy Mi amor tan grande Y tu hijo soy Soy tu hijo Y tu eres mi padre Y nada Me saciarás con ti Jesús 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 Y mi canción será Tú me salvaste Me perdonaste Oh gracias Cristo Por tu preciosa sangre Tú me salvaste Me perdonaste Me perdonaste Oh gracias Cristo Por tu preciosa sangre Tú me salvaste Me perdonaste Oh gracias Cristo Oh gracias Cristo Oh gracias Cristo Oh gracias Bueno, vamos a pararla ahí Qué alabanza tan bella Está muy linda la alabanza Así que, Samuel, te puedes quitar de mute y te dejo ya todo para ti. Bueno, saludos a todos. De verdad que es un placer poder saludarles, conocerles desde aquí. Me alegra ver buenas noticias dentro de todas las cosas que puedan suceder. A veces nosotros no entendemos las cosas. Sin embargo, para que se produzca una buena noticia, primero tiene que haber una mala. Dios trabaja así. Hay cosas que quizás nosotros en nuestro entendimiento no podamos ver, pero Dios permite todas las cosas con propósito. Me alegra ver toda esta excelente labor que está haciendo Elkin junto con todo el equipo. De verdad le felicito, Gloria, y a todos los que están involucrados. Igualmente, todos los que están en la Casa del Alfarero. Un hombre muy lindo, que tiene que ver con esa obra de restauración que hace Dios en nuestras vidas. Y somos eso. La Casa del Alfarero es todo ámbito en donde pueda haber una expresión de la vida de Cristo. Eso puede ser una iglesia, eso puede ser una institución como la de ustedes. Eso deberían ser nuestras casas, nuestras vidas en todos los ámbitos. Una casa en la cual Dios está edificando la vida de su Hijo en nosotros. Para que nosotros de esa manera podamos ser su expresión. Entonces, esa canción que ustedes escucharon, yo quiero hablar hoy precisamente sobre esa historia muy conocida sobre la parábola del Hijo Pródigo. Y este mensaje yo lo prediqué en la iglesia hace unos meses atrás y de verdad yo sé, fue de mucha bendición. Y sé que muchos de ustedes también serán edificados. Porque, mire, todos nos vemos reflejados allí. Esto no tiene que ver con nuestro pasado. Esto no tiene que ver con nuestra realidad. Sino que todos nos vemos reflejados en esa historia del Hijo Pródigo. Porque al final, alguien dijo, un gran amigo dijo que las Escrituras se reducen en eso. Es la historia de un hijo que vuelve a casa. Así de sencillo. Todas las Escrituras están centradas en la persona de Jesús. Como Jesús lo dejó todo para venir a este mundo a pagar el precio de nuestros pecados, redimirnos y volver a casa. ¿Para qué? Para que nosotros también podamos volver a entrar. Entonces, esta historia del Hijo Pródigo, yo sé que va a ser de mucha edificación para todos ustedes. Les pido que puedan estar muy atentos. No se distraigan allí. Ese grupo me gusta como se ve. Jóvenes, varones, hembras. La palabra del Señor es para todos nosotros. Y cuando hablamos de Hijo Pródigo, es alguien que despilfarra. Que malgasta toda la herencia. Todo lo que había recibido por parte del Padre, lo malgasta de una manera para luego regresar a la casa del Padre. En esta historia, hay tres personajes. Un padre y sus dos hijos. Es la diferencia y las similitudes que normalmente hay en los dos hijos. Voy a comenzar leyéndoles en Lucas 15-11. Cuando dice Jesús, les narra la historia y dice, un hombre tenía dos hijos. ¿Ok? Dos hijos. Y el menor de ellos, un día le dice a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Todos sabemos, y aquí yo me voy a ir deteniendo en cada texto, porque quiero que cada uno de nosotros podamos entender la realidad de lo que las Escrituras están tratando de decirnos. Y todos sabemos que la herencia normalmente tiene lugar posterior a la muerte. Eso es lo normal. ¿Heredamos? O alguien hereda cuando su padre muere. Y la norma era que el hijo mayor tuviera dos tercios de la herencia y el menor un tercio. Eso es lo normal. Pero si un hijo le pedía por anticipado la herencia a su padre cuando estaba en vida. Miren, esto era una de las mayores afrentas, de las afrentas más vergonzosas y descaradas que un hijo podía hacer a su padre. Porque era como decirle, era como desearle la muerte. Era como decirle, yo quiero lo que tú tienes, pero no te quiero a ti. Ese realmente fue el mensaje que recibió el padre. Un hijo que deseaba su muerte. Sin embargo, la respuesta del padre ya nos habla del corazón del padre. Y esto es una de las cosas más hermosas en esta historia. Ver el amor del padre, cómo supera las expectativas, cómo supera, cómo perdona, cómo nos abraza. Que en este caso, en vez de insultarlo, en vez de señalarlo. Sabes que si el padre hubiese querido denunciar a su hijo en la comunidad y a ese hijo lo apedrean porque eso era una afrenta. Pero este padre, entendiendo de que hay situaciones que a veces tenemos que vivir, ahorita que escuchaba a Elkin, él decía, decía algo que a veces tiene que suceder ese momento de afrenta, de situación difícil. Es decir, tiene que suceder para que nosotros podamos como levantar los ojos al cielo, al cielo. Entonces dice que el padre les repartió los bienes a cada uno, les repartió como su vida. Recuerden que en aquella época los bienes de una persona estaban asociados a su vida. Les repartió la vida, se los dio a cada uno, dividió su vida entre ellos. Pero dice la historia que no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, mira que para juntarlo todo en tan poco tiempo, ya aquí comenzó a despilfarrar su herencia. Porque para vender todas las cosas, todo en tan poco tiempo, tuvo que haber vendido barato. O sea que en otras palabras, el hijo lo que hizo fue malvender su herencia, su porción. Y dice, y se fue a una provincia apartada. Mire, definitivamente que este muchacho no quería nada con el padre. Se fue al lugar más lejos. No le interesaba para nada la vida del padre. Como quien dice, mientras más lejos estoy de ti, será mucho mejor. Pero estando allá, despilfarra todos los bienes. Todo lo que tenía, todo eso que había mal vendido, toda una herencia por el cual el padre quizás había trabajado toda su vida. La despilfarra comienza a vivir perdidamente. Comienza, lo gastaría en prostituta, lo gastaría en juegos, en bebida, en muchas cosas. Que sabemos que se puede malgastar una herencia y cuando lo hubo malgastado todo, dice que vino una gran hambre a aquella provincia y a él comenzó a faltarle sustento, comenzó a faltarle lo que tenía. Es en este punto en donde él comienza a preocuparse. Comienza a darse cuenta el error que había cometido las consecuencias de la vida loca comienzan a pasarle factura y mira lo que dice llega al punto en donde declara esto cuando dice fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella ciudad. El cual dice que tenía una hacienda de cerdos y él, estando allí, deseaba llenar su vientre, o sea, deseaba comer la comida de los cerdos, pero nadie le daba. Deseaba la comida de los animales, deseaba la comida de los animales, deseaba la comida de los animales, pero nadie le daba. Ahora veamos, veamos el contexto, veamos el contexto de la historia. Todos sabemos, me dan un segundito que aquí. Discúlpenme, veamos el contexto de esta difícil situación en la que se encontraba este hombre. Ok. Estamos hablando de la cultura judía. Miren, los judíos tienen todavía una lista muy grande de cosas que no podían ni tocar y mucho menos comer. No podían hacerlo dentro de los cuales estaba el cerdo. Ya me van a disculpar un segundito. Que haga lo que hago yo con el pájaro, cargarlo para que no chille. Porque si no lo cargo, empieza a llorar. Gracias. discúlpeme discúlpeme que se me metió la perra aquí y tuve que interrumpir este es el problema de estar en casa entonces decía decía que los cerdos dentro del contexto judío son animales que ni siquiera pueden tocar ni mucho menos comer eso era algo completamente abominable para ellos o sea apacentar cerdos era de las cosas más indignas que alguien podía hacer en su vida en la cultura judía mire hasta el punto donde tuvo que llegar este hijo para que pudiera entender el valor de la vida para que pudiese conocer el corazón del padre cuando llega cuando llega allí está allí en lo más bajo dice la escritura y volviendo en sí mire esta es una de las palabras más hermosas de esta historia volviendo en sí o sea en otras palabras él despertó de ese sueño como si estuviera como si estuviera adormecido en algo que lo lo activó lo despertó esta es la palabra griega que se conoce como metanoía que es arrepentimiento arrepentimiento no es otra cosa que cambiar nuestra manera de pensar eso es lo que hace el evangelio en nosotros nos lleva a cambiar nuestra manera de pensar arrepentimiento arrepentimiento no es llorar de repente lloramos nos lamentamos podemos hacer muchas cosas pero fundamentalmente cuando la biblia habla de arrepentimiento es cambiando nuestra manera de pensar entendiendo de que quizás en nuestra vida hayamos podido vivir situaciones difíciles situaciones complicadas pero en Cristo en el Señor su palabra nos capacita para que nosotros cada día podamos transformar nuestro pensamiento que nosotros podamos podamos comenzar a ver las cosas por la óptica espiritual a verlo por donde necesitamos verlo y no pensar que lo que ha ocurrido con nosotros durante nuestra vida así será por largo tiempo me gustó escuchar la historia de Elkin en la situación de postración en la que estaba y que hoy pueda decir con tiempo y todo tengo no sé cuántos años con no sé cuántos días que no lo he hecho de nuevo eso me habla a mí de la victoria de una persona que pudo transformar su pensamiento y esto es algo que cada uno de nosotros necesita entender en todas las áreas de nuestra vida el evangelio viene para eso el evangelio no viene para a nosotros para entretenernos e ir a una iglesia sencillamente a sentarnos escuchar un sermón bonito o una buena historia es una palabra que viene a transformar todas aquellas cosas que en nuestra vida necesitan ser removidas derribar estructura hay algo en la construcción importante que es la demolición mire el evangelio hace una obra de demolición en nuestro pensamiento porque nuestros principales problemas no son externos no son externos el enemigo más fuerte de nosotros al que estamos llamados a vencer somos nosotros mismos nuestros pensamientos nuestros conceptos aquellas cosas que hemos visto hasta el día de hoy como nos condicionan como nos limitan y para ello tenemos que entender de que el propósito eterno de Dios para nuestras vidas produce valentía produce determinación para hacer aquello que en nuestras fuerzas no podemos hacer si quizás a nosotros hasta el día de hoy hemos visto un evangelio como que tratando de yo esforzarme en mis capacidades en lo bueno que yo sea en lo capaz que yo sea no he entendido eso que dijo Pablo que Pablo llegó al punto de decir algo que ojalá se pueda convertir para nosotros en un objetivo una meta un gol en nuestra vida y es ya no vivo yo ya yo no vivo ya yo no existo quien gobierna mi vida es él él es el que vive en mí esta es la realidad del evangelio y todo esto comienza ¿dónde? cuando nosotros nos arrepentimos cuando nosotros más allá de la confesión en nosotros se produce un deseo y una y una demanda por transformar nuestro pensamiento por transformar nuestras ideas todo aquello que en vida necesitamos necesitamos manifestar ahora todos los seres humanos necesitamos de un arrepentimiento completo de las malas decisiones los descuidos del pasado mire nosotros hemos estado en la iglesia hablando que por cierto ahorita las 7 y 30 vamos a continuar hablando de lo que es el nuevo nacimiento y eso es lo que lo que nos brinda lo que nos vino a traer Jesús una vida nueva y esa vida nueva incluye el perdón de nuestros pecados y también nos da la fortaleza la habilidad la determinación para vencer el yo para vencer la tentación para saber de que todo lo que quizás hasta el día de hoy nosotros hemos pensado que nos gobierna una adicción un vicio lo que sea una mala costumbre lo que sea él nos da las fuerzas su vida en nosotros nos permite tener victoria sobre el pecado y sobre todo aquello que trata de ir en contra de ese plan poderoso perfecto y ese propósito hermoso que tiene el señor para cada una de nuestras vidas ahora cuando este hombre volvió en sí cuál fue el primer resultado qué fue lo primero que aconteció dice él se acordó mira que esto es poderoso dice él se acordó de que su padre era bueno él se acordó de que su padre era amoroso de que él tenía un padre bondadoso y es cuando pronuncia esas palabras y dice cuántos jornaleros hay en casa de mi padre los cuales tienen abundancia de pan y yo aquí pasando hambre como decimos criollamente yo aquí pasando roncha y yo aquí pasando trabajo mira lo que produce el arrepentimiento ahí es cuando él dice me levantaré yo te desafío hoy en el nombre del señor que con esa autoridad tú puedas tener esa determinación de decirlo yo me levantaré yo me levantaré yo venceré sobre todo aquello que se interpone a lo que Dios quiere en mi vida yo me levantaré e iré a mi padre eso fue la determinación de este hijo iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo y le dijo al menos hazme como uno de tus jornaleros ahora quiero decirte que los esclavos de aquella época vivían en la tierra la propia tierra vivían los esclavos en donde se encontraba el lugar de la casa de su amo pero los jornaleros tenían sus casas en lugares cercanos tenían un salario y este hijo sabía conocía todo esto entonces él sabía que no podía ser llamado nuevamente su hijo ¿por qué? porque ya él era una vergüenza de su padre y él dijo no hazme al menos como uno de tus jornaleros porque no soy digno de ser llamado tu hijo no merezco el estatus de tu hijo ahora quiero por lo menos ganarme mi sustento mire la la condición que este hombre tenía sabía su realidad y para ello le pide al padre que solamente lo haga como uno de sus jornaleros ahora la historia continúa aquí cuando dice que él levantándose vino a su padre escucha bien levantándose vino a su padre él armó todo el discurso lo que le iba a decir a su padre pero dice la historia que cuando aún estaba lejos su padre lo vio estaba lejos y ya el padre lo había visto ahora los que somos padres aquí ¿qué haríamos nosotros en una situación como esta? si ves a tu hijo después de haber hecho cosas como la que este hijo ¿qué harías? quizás al menos diría bueno al menos lo voy a esperar a que llegue y que me pida perdón al menos pero este padre no este padre dice que fue movido a misericordia y corrió hacia él corrió hacia él no esperó que él llegara el hijo llegó hasta un punto y el padre yo me imagino las casas de aquella época que tenían balcones en la entrada yo me imagino ahí al padre todas las tardes mirando de lejos a que volviera su hijo y precisamente estando allí que podía ver de lejos todo el hijo regresaba y dice que corrió a él ahora veamos esto ni las personas mayores ni mucho menos las personas de renombre corrían en aquella época recordemos que en aquella época no habían los pantalones que tenemos hoy en día ni mucho menos ropa deportiva eran vestiduras especiales estrechas no existían los zapatos Nike ni nada de esto y sabe lo que tenía que hacer una persona en aquella época para correr tenía que levantarse sus vestiduras y al levantarse las vestiduras mostraba sus piernas era como ponerse la burla de los que estaban alrededor de él pero a este padre no le importó no le importó ¿sabes también por qué? porque el hijo estaba irreconocible el hijo estaba en un en un grave un mal estado era irreconocible y al entrar a la propiedad era posible que lo mataran pero por esa razón dice que el padre corrió a él también para protegerlo y dice y se echó sobre su cuello y lo besó no le importó cómo estaba se echó sobre su cuello y lo besó el hijo trató de explicarle el plan para que lo hiciera como uno de sus jornaleros pero el padre no lo dejó terminar no lo dejó que terminara y llamó inmediatamente a sus siervos y le dijo sacad el mejor vestido y vestidle poned un anillo en su mano y un calzado en sus pies si le mandó a poner calzado es porque estaba descalzo en aquella época los zapatos diferenciaban diferenciaban a las familias el anillo era el sello de la familia para que no quedara duda el hijo no pensaba regresar a la familia él pensaba que lo hicieran como uno de sus jornaleros pero el padre le contesta y le dice te voy a ser mi hijo te voy a ser mi hijo yo quiero que veamos el gran amor de este padre yo quiero que analicemos de verdad la profundidad de este amor tan sincero tan tan incondicional y hay dos cosas ejemplares en este amor de este padre y es que lo primero es que le restituye su lugar como su hijo se lo restituye y segundo dice que le manda hacer una fiesta impresionante para celebrar su regreso y le dice a los jornaleros traed el becerro más gordo y matarlo mira el becerro más gordo de aquella época era el mejor era el guardado era el reservado para los casos especiales no sabemos si era carne o ayú o era no sabemos qué tipo de carne era de las mejores pero cuando habla de un becerro guardado es porque era el mejor en aquella época no se comía carne todos los días cuando mataban un toro una vaca eso era para celebrar una fiesta porque no había refrigeradores o sea cuando lo mataban es porque había gente para que se la comiera y este padre manda a matar el becerro más gordo dice hagamos fiesta porque este mi hijo muerto era y ha revivido se había perdido y es hallado y dice y comenzaron a regocijarse y comenzaron todos a celebrar ahora yo quiero decirte a ti si quizás tú no has tenido ese modelo de paternidad ese modelo de padre te quiero dar la buena noticia de que el padre de esta parábola representa a Dios representa a nuestro padre celestial y el padre celestial siempre va a representar el padre que nunca hemos tenido yo doy gracias a Dios que he tenido un padre ejemplar mi padre pastor también Miguel Zapata es un padre que amo que amo que cuido y que honro pero mire le voy a decir el mejor modelo de paternidad es el que está allá arriba que es el de él también y es de todos nosotros ¿sabe una cosa? eso fue una de las grandes bendiciones que trajo Jesús a nosotros antes de Jesús antes de Jesús a Dios se le conocía con los nombres de creador o Jehová pero los tres temas más importantes para Jesús fueron el reino la vida y su padre quien presentó a Dios como padre el que nos pudo modelar esa relación fue Jesús fue Jesús él no le decía ni Dios ni Diosito ni Jehová ni el creador él le decía mi padre cuando le dice abba padre por allá eso es papacito papi con amor ese era el modelo de relación que tenía Jesús con su padre ahora te quiero decir ese padre no importa quien tú seas no importa lo que tú hayas hecho si decidimos regresar él nos acepta tal cual somos nosotros Dios te amará Dios te perdonará y te dará el derecho de ser tu hijo y podemos decir que somos esos hijos aceptados perdonados y con herencia en Jesucristo con herencia en él ese es el padre que que siempre nosotros hemos soñado ese es el padre que siempre hemos querido ahora aquí hay un tercer personaje este tercer personaje es el hijo mayor no te quiero hablar mucho de él porque esto contiene otra enseñanza bien hermosa pero solamente te puedo decir que este hijo mayor se molestó con su padre este hijo mayor se molestó con su padre cuando vio y iba llegando y escuchó la algarabía y escuchó todo y yo bueno pero ¿qué pasó aquí? es cuando los jornaleros le dicen mire tu hermano regresó y tu papá se volvió loco tu papá echó la casa por la ventana hizo matar el becerro más gordo llamó a todo el mundo y aquí está celebrando eso allí dice que él se enojó no quería entrar y tenemos un hijo rebelde que se fue pero también tenemos un hijo mayor que aunque estaba en casa tampoco conocía al padre o sea ¿qué quiere decir esto? de que el evangelio es tanto para los pródigos como para los que también piensan permanecer en casa que nunca le conocen y por eso vemos esa invitación del padre que ahora también le está diciendo a su hijo mayor entra a casa así como le dijo al otro cuando lo vio y se le echó en su brazo y le dijo no, no, no no me expliques nada entra a casa ahora también está nuevamente explicándole a este hijo a este hijo mayor entra en casa ¿por qué? porque quizás estaba con él allí pero nunca nunca había le había conocido no tenía una relación profunda con el padre ahora ¿qué nos enseña esta parábola? ya para ir cerrando ¿cuál es cuál es la enseñanza más importante? fíjense bien a Jesús los estaban lo estaban acusando de que se sentaba con los pecadores de que confraternizaba con ellos iba a las casas de ellos entonces cuando los fariseos veían esto le preguntaban ¿por qué lo hacía? y la respuesta de Jesús es que le cuenta tres parábolas la primera que le cuenta es la de la oveja perdida que dice que deja las 99 y sale a buscar la que se había perdido la segunda que le cuenta es la oveja de la moneda perdida y cuenta la historia de que barren toda la casa con diligencia hasta encontrarla y luego le cuenta esta parábola la del hijo pródigo pero a diferencia de la oveja perdida y de la moneda perdida al hijo pródigo nadie fue a buscarlo nadie fue a buscarlo ¿por qué? para llevarlos a ellos a pensar ¿quién debió buscarlos? si nosotros analizamos de verdad la historia ¿quién debió buscar al hijo pródigo? indudablemente que fue su hermano mayor ¿por qué? porque al hermano mayor se le daba la mayor parte de la herencia ¿con qué intención? para que también pudiese mantener a la familia unida él debió ir al padre y decirle lo que estaba pasando papá este muchacho tenemos que rescatarlo tenemos que irlo a buscar y qué bendición que nosotros podamos tener a alguien que nos rescate qué bendición personas como Elkin personas como cada uno de los que integran este equipo que tengan el propósito de que de poder tenderle una mano de poder ayudarles a cada uno de ustedes esto mismo era lo que tenía que hacer el hijo mayor debió haber quien debió haber cubierto la madurez ponerle el calzado y darle el anillo era su hermano mayor él era el único heredero no era hijo entra a casa sino hermano entra a casa ese es el valor de la hermandad ahora todos necesitamos de un hermano mayor alguien que pueda regresarnos a casa cuando tengamos vergüenza que nos extienda la mano en el momento difícil yo no sé si tú sabes si quizás no lo tienes en la vida real esta es la buena noticia del evangelio tenemos tenemos un hermano mayor alguien que amó y obedeció al padre y también estuvo dispuesto en decirle al padre padre voy a rescatarlos voy a cubrir su desnudez voy a pagar el precio de su redención voy a darles mi propia vida y voy a regresarlos a casa del padre ese hermano mayor es esa piedra angular ese Jesús ese señor que lo dio todo por nosotros y que él dijo algo tan hermoso en Juan 14 1 cuando dijo y voy pues a preparar morada para vosotros a veces nosotros que las moradas que él fue a preparar son eternas son perdón son esas moradas allá en los cielos en lugar en un lugar especial pero sabe que eso no tiene que ver con un lugar especial porque la Biblia dice que quien conoce al hijo tiene vida eterna la casa del padre nosotros podemos vivir en la casa del padre hoy lo que Jesús conquistó en la cruz nos da a nosotros el derecho y la herencia de ser llamados hijos suyos hijos con derechos hijos que ahora conocen al padre face to face que hemos experimentado ese amor y si todavía alguno de vosotros no lo ha experimentado yo te invito a que tú comiences a partir de hoy a orar a él y pedirle que se revele a tu vida que trate con tu vida que puedas que puedas ser testigo de ese amor profundo de Dios por tu vida de que él envió a su hijo para rescatarnos y que nosotros hoy podamos tener una vida nueva en el cual entendamos como dice la escritura las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas esa es la propuesta más hermosa y de más valor que un hombre o que nosotros los hombres hemos tenido ser redimidos y que ahora como dice la escritura Jesús sea para nosotros ese salvador ese señor fue el unigénito pero que también nos ha llevado a nosotros a la casa del padre para que podamos disfrutar de ese amor profundo de él en todos los ámbitos de nuestra vida este es el evangelio esto fue lo que él vino a traer a cada uno de nosotros y yo de verdad en este momento oro porque este evangelio te sea revelado porque ese conocimiento profundo en él nos va a ser como dijo Pablo más que vencedores no va a haber algo ni nada ni nadie que pueda impedir impedir lo que Dios se ha propuesto en nuestra vida cuando a nosotros nos es revelado su amor cuando en 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 nuestra dinámica del día tú sabes que el señor va contigo fortaleciéndote abriendo caminos derribando todo aquello que te perturba todo aquello que trata de hacerte daño y que la victoria que él que él tuvo en la cruz fue contundente sobre el pecado la propuesta sigue en pie hijo entra a casa entra a casa como esa canción que veíamos al principio ojalá y yo yo espero que usted pueda desarrollar una vista espiritual y usted se vea así celebrando lo que Dios ha hecho en su vida de que él nos ha regresado a la casa de su padre y que eso nos permite hoy vivir en libertad vivir en un estado de una profunda paz la paz en el señor no está asociada ni a ni a ni a ni a riquezas eternas ni a lugares está asociado a una realidad espiritual y profunda que tenemos todo lo que hemos decidido conocerles así que quiero orar en esta hora por cada uno de ustedes les quiero invitar que puedan cerrar sus ojos señor en esta hora te doy gracias padre porque tú eres el padre amoroso tú eres ese padre señor que lo diste todo por nosotros enviaste señor a tu hijo señor a nuestro hermano mayor Jesús para redimirnos para traernos de vuelta a ti señor yo oro yo oro por cada persona que está allí conectada yo oro señor por todo lo que hoy hemos podido tener este contacto para que sea tu palabra sembrada en nuestro espíritu señor señor y esa revelación de tu vida en nosotros nos lleve a vencer todo aquello padre que trata de interponerse yo declaro señor toda adicción yo declaro todo vicio yo declaro todo pensamiento que no venga de parte de ti lo declaro señor sin autoridad sobre nuestras vidas tú en la cruz señor moriste para darnos victoria señor y vencer sobre todo aquello todo aquello que que vaya en contra de tu propósito en nosotros no hay nada señor ni nadie que nos pueda separar de tu amor señor que cada uno de los que estamos aquí conectado cada día podamos conocerte más profundamente señor quitando todo aquello todo aquello que no funciona removiendo toda estructura toda estructura de pensamiento toda mentira que hasta el día de hoy hemos creído señor nuestro pensamiento y nuestro entendimiento señor señor se basa en tu palabra lo que tú dices en tu palabra de nosotros por eso te damos la gloria señor y te damos la honra la adoración y la alabanza en Cristo Jesús amén y amén amén gracias Manuel Samuel gracias por esa esa palabra que nos trajiste la la del hijo pródigo de verdad que es ojalá ya pudieras tratar y traernos la la del la del hijo mayor a profundidad como lo hiciste con la con la del que se fue y el otro que está ahí que que prácticamente o sea los que pertenecen los que vamos a la iglesia los que nos congregamos y que somos no somos ni tibios esos que no tenemos una relación y que decimos que la tenemos que yo a veces digo que wow de verdad que yo soy una de esas y y no quisiera no quisiera ser como Dios que dicen ni fría ni o sea no quiero ser tibia porque los tibios Dios los vomita ¿no? so esa historia es muy bonita porque nos nos invita a que él nos está esperando nosotros fuimos los que nos fuimos ¿no? so cuando vengamos a él y venimos a buscarlo él va a tener siempre las manos abiertas para para nosotros so yo los invito a todos de verdad que es una palabra profunda y y gracias Samuel espero que que no sea la la última espero que Diego Huertas también nos acompañe algún día con con palabra porque lo que necesitamos acá es alimentar a los muchachos y darles las armas que necesitan para para decirle a ese a esas ataduras que tenemos hasta acá llegó no nada nos nada nos detendrá porque tenemos ese hijo ese padre que que está ahí cuidándonos y lo que yo les decía a ellos mantener en oración leer la palabra de Dios y apropiarnos de ella tú sabes tenemos armas que él nos ha dado para para evitar las tentaciones para decirle a a todo lo que se nos presenta a los lados yo le pido a Dios que que siempre esté con ustedes que aparte las personas que que los alejen del propósito divino y que y que de verdad que también le pido a Dios por protección y por provisión para casa del alfarero eh ustedes llegaron un poquitico después pero eh eh el quien a veces sufre mucho para conseguir la provisión tú sabes porque es de del que quiera ayudarlo y y yo y como él dice ellos siempre tienen pan para 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 llevar a la mesa porque Dios es así Dios es un Dios de que no nos va a faltar nada nunca nunca verán bendigando bendigando a a un hijo suyo eh comida porque él siempre nos va a poner algo en la mesa eso le doy gracias a todos y nos vemos dentro de ocho días le mando la grabación a muy lindo todo gracias Samuel gracias gracias un placer muchas bendiciones bendiciones